Este 7 de octubre, Convergencia Sindical impulsa la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Día en que la clase trabajadora en el mundo entero reclama el cumplimiento de este derecho fundamental. En 2019 reivindicamos el trabajo de cuidados, en especial el trabajo doméstico, donde la mano de obra es mayoritariamente de mujeres. A pesar de la ratificación del convenio 189, el trabajo del servicio doméstico se caracteriza por los bajos salarios y las malas condiciones laborales. Para alcanzar el trabajo decente, exigimos que a las trabajadoras del hogar se les pague un salario acorde con el valor de su trabajo. Que no se les discrimine y se instituya la jornada de 8 horas. Que se establezcan previamente las condiciones específicas del empleo. Y que se respete el derecho de asociación y la negociación colectiva y la libertad sindical. Porque el trabajo de cuidado es trabajo. Convergencia Sindical defiende el trabajo decente. Devemos que sean jupe un salario se establezca. Gracias.